Bienvenidos y bienvenidas a Sinergia, mi nombre es Javier Silva, soy DJ y productor, conocido en la escena como jazz. Este es el programa de Spooning Radio donde la música electrónica es la protagonista. Nuestro objetivo es llevarles una hora de música sin introducciones con los mejores artistas nacionales e internacionales, así como también nuevos talentos emergentes en la escena electrónica underground. También les brindaremos información sobre los próximos eventos y festivales de música electrónica en todo el mundo. Si te apasiona la música electrónica, no te pierdas Sinergia, el programa de radio que te conecta con los sonidos más vibrantes y la energía más intensa del mundo de la electrónica. Spooning Radio es una radio independiente que no sería nada sin ti. Puedes apoyarnos suscribiéndote en el canal de Twitch o siguiéndolo en todas nuestras redes. Puedes escucharnos en la 105.4 o desde la web spooningportal.com Y ahora, sin más, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta aquí. Gracias. 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 Gracias.